No, bueno, que en casting comoda madrina no salgo de ahí, ¿no? Urca, a Martín lo condecora. ¿En serio? ¿También ves al rubio ahí? Ya, ya, ya. Bueno, perdón, yo voy con la pelcha. ¿Qué necesito? Eh, no se preocupen, yo la voy a llevar a la pelcha. ¿Cómo que dices? ¿Por ejemplo? Algo linda, sí, importante, fino. Ay, ¿algo pomposo? Sí, brilloso. Ay, ya sé lo que te voy a poner. Anda para tu pieza, déjame allá. Y usted no se mueva de acá, príncipe, que cuando la vea se va a infartar. No se me mueva, rubio. No. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo va? Un matecito. No, no, muchas gracias, muchas gracias. Eh, ¿sabe qué? Yo quería darle las gracias a usted. Por favor, no tiene nada que agradecer. Sí, 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 sí. Usted le dio el laburo al Quique y yo, yo soy la madre. Sí, 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 yo recuerdo que usted es la madre, no recuerdo su nombre. Nieves. Nieves. Para servirle. Sí, 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 sí. Tome su matecito, tome, tome, mire qué rico que está. Bueno, me voy a aceptar. Está calentito, le va a servir. Muchas gracias. Eh, ¿sabe qué? Tiene que tenerle un cachito de paciencia al nene, porque es buena persona. No, si yo lo sé. Sí. No, si lo sé, sí, sí, sí. Me doy cuenta especialmente por cómo cuida a la hermana. ¿Qué hermana? El Quique no tiene hermana.